Así respondió Iván Name a declaración del ex subdirector de gestión de riesgo en su contra. A través de un comunicado, el presidente del Congreso aseguró que si encuentra razones suficientes, denunciará penalmente a Schneider Augusto Pinilla Álvarez. En la tarde del martes 30 de abril de 2024, se conoció que el presidente del Senado de la República, Iván Name, solicitó a la Fiscalía General de la Nación dar celeridad a la recepción del testimonio del ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD, Schneider Augusto Pinilla Álvarez. A través de un comunicado a la opinión pública, el senador Name le solicitó a la Fiscalía 79 especializada dirección contra la corrupción recibir cuanto antes la declaración del ex funcionario. Iván Name resaltó la importancia del testimonio de Pinilla Álvarez, puesto que se conocerían los hechos que, por conducto de apoderado, están relacionados con el actual presidente del Senado. Por último, aseguró que, una vez conozca las declaraciones del ex funcionario proceder a interponer las acciones legales correspondientes, se encuentra razones suficientes para hacerlo. La solicitud de Iván Name llega horas después de que la Procuraduría General de la Nación anunciará la citación de Pinilla Álvarez para rendir declaración libre el jueves 2 de mayo de 2024. 24. Las pruebas que Pinilla entregará a la Fiscalía El 30 de abril de 2024, el ex director de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, Sleider Pinilla Álvarez, presentó ante la Fiscal 79 especializada de la Dirección contra la Corrupción, una propuesta de colaboración con la que buscó de agua a la descubrimiento en la Guajira. ¡Gracias! En Nazis